Marcos más o menos las facciones generales, porque así ahora cuando haga los cortes, sé dónde tienen que ir. O se ucicele a motoserra. Primero con una máquina grande como esta, por ejemplo, hacemos los cortes principales. Aquí se saca el volumen mayor de madera y luego vas reduciendo las máquinas que vas utilizando hasta que al final, pues con esto, puedes hacer los detalles y la parte más pequeña. Esta es de batería, esta no funciona con combustible. Esto es un encargo que tenemos, que es para un restaurante que quiere una mesa para la entrada, para que la gente esté fuera consumiendo. Va a ser un oso sosteniendo una bandeja. Un oso que agroma de un tronco de pino proveniente de Skyron. Somos una empresa que nos encargamos de la gestión integral de los servicios de arboricultura. Cuando alguien tiene un árbol en su casa que está enfermo, o que es un peligro, porque está encima de una casa y hay que retirarlo, pues lo retiramos de manera especializada, con trepadores y todo, y luego las piezas de madera que salen, si el cliente quiere, se le hace una figura para que quede ahí como recuerdo del árbol. También tiran proveito da madeira sobrante. La retiramos y en vez de llevarla para que se deshagan de ella, para que la queme o para lo que sea, pues nosotros apartamos los troncos más válidos y con esos troncos hacemos más esculturas y más figuras. Así, este asturiano establecido en Tuiriz, no Sabiñao, da nova vida a los árbores. O que comenzó como un pasatempo, converteuse en nuestro trabajo a tiempo completo. Hay tanto encargo que no se da abasto con el trabajo que hay, hay una lista de espera muy larga. Entre los últimos rematados, dos pezas saídas da tala de seguridad de Duncedro, en Portomarín. Un corto oeste xabarín de mirada inquietante que se fixó viral na redes. Ha tenido un cuarto de millón de visitas, ha tenido miles de compartidos de me gustas y me han mandado mensajes, pretendían hacerme pedidos de Estados Unidos, de Polonia, de Italia, pero claro, los puertes son imposibles. Sen dúbida, este labor artesanal abriga un artista deseo.